Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Te encaliento más, 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 te encaliento más Más, más, te encaliento más Más, 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 más